Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 670 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 553 personas se encuentran desde casa recuperándose, 74 desde unidad de cuidados intensivos y 43 hospitalizados. Una persona se encuentra en unidad de cuidados intensivos como sospechosa de COVID-19. Para el miércoles 19 de mayo lograron vencer el virus 57 personas, se notificaron 34 nuevos casos en 19 mujeres y 15 hombres. Se lamenta el fallecimiento de dos hombres de 51 y 86 años. Con un balance de 16.021 casos confirmados durante toda la pandemia, 14.855 recuperados y 496 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad, también a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.